A Tandos Pistoleros El del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocía Señora, somos agentes Agentes de policía Les contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro, señores Ya no tardarán en venir Ahí le va el punta, Julio Y arriba el pinchirín Es chínalo, a compadre Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron su sombrero Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Luego que lo ven venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa Ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron Gente no humilde señora Por la espalda les dio muerte Con una metralladora Que si a Dolma Cariole iba Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y así termina la historia De allá del rancho De allá del rancho Las alas Y acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar De esas que matan por pagar